¿Cómo están todos ustedes? Estamos en las frenéticas batallas de Battlefield 1. Un saludo para Carlos Arias que nos sigue en la página Gamer de Tini y en el Facebook. Vamos tratando de ir a capturar lo que es la letra A. Ahí te va la que explota, desgraciado. Ojalá que caigan como 20. Aquí nos acostamos para tratar de capturar a la letra A. ¡Ay, mira, Juanito campeando! Pues te vas al respawn, desgraciado, que creía que iba a poder matar a todos nuestros monitos, agarrar unas vidas eternas como era en contra y en lo que era Mario Bros. ¿Quién se acuerda de las clavecines para hacer miles y miles de vidas en esos juegos que eran dificilísimos de pasar? Se ocupaban muchas vidas, claro. Ya en YouTube hay algunos gamers que lo pasan con una sola vida. No vayan a revivir a nadie cuando estén capturando. Recuerden gamers que tienen que esperar porque aquí lo más importante es capturar. A ver, Juanito... ¡Ah, no, no! ¿Pero a dónde vas, hombre? Parece ser que tenía miedo, está todo espantado y iba huyendo. ¡Mi bono motor! Ya me voy de aquí, decía el desgraciado. Vamos a darles un poquito de medición a estos Pedritos y Juanitos que vemos que están en la batalla frenética. Ustedes pueden ver la línea de combate. Ahí está lleno de Pedritos y Juanitos y todos tratan de sobrevivir. Aparte que no siguen cerrada la puerta. ¡Ay, Pedrito, abre la puerta y corre! ¿Si lo vieron? ¡Abro la puerta y corro que te maten a ti! ¡Ah, vamos a revivir a Juan! ¡Claro, Juanito es mi escuadrón y me dan dobles puntos! ¡Son prioridad! Ahí está Pedrito peleándose con la puerta. ¡Toma, todo un puncha! ¡Ay, se hirió! ¡Toma, hombre, revivivete, no te preocupes! ¡Se hirió el joven, no sabía qué hacerte! ¿Cómo abro esto? ¡Vámonos para adentro aquí, directo, a lo que es la letra B! ¡Oh, siempre no! ¿Sabes qué, Juanito? ¡Mejor vámonos por la otra puerta que ya Pedrito reventó de una manera especial! ¡Vámonos ahora sí a lo que es la letra B! ¡Que ya están capturando y no vamos a alcanzar a agarrar cutinis! ¡Vemos que está todo aquí otra vez, una batalla frenética! ¡Tomen medicina a todos! ¡Tomen medicina a todos, Pedrito! ¡Son cutinis para mí! ¡Puedes ver ahí abajo cómo se está levantando! ¡Ah, ya está Juanito, vamos a tratar de revivir! ¡Vamos a ver si no vemos Pedrito igual! ¡Ay, se están peleando entre ustedes, hombre! ¡Eso no es hardcore! ¡No le hagan al loco! ¡No se pueden herir, hombre, vamos! ¡Ahí vamos corriendo ahora sí a lo que es tratar de capturar! ¡Ahí está Juanito, muerto! ¡Vivete, Pedrito! ¡Ya llegó la competencia! ¡Llegó la competencia! ¡Ah, ya tiré la granada y no más! ¡Órale, a ver si alguien se muere! ¡A ver si hay un zombie por ahí! ¡La tiré mal, Gamez! ¡Ya sé ahí! ¡Ahí, pues ¿a quién voy a matar? ¡Pues ahí en las proté! ¡Ahí te va, Juanito! ¡Pues a nadie, claro! ¡Vamos a entrar a lo que es la letra B! ¡Ya capturada! ¡Ah, acá está Juanito! ¡Cuando se ven así el signo! ¡Es que alguien le está pidiendo medic! ¡Medic! ¡Y pues ya regresamos y le damos ayuda! ¡Claro, son puntines! ¡Cómo no! ¡Vamos a ir ayudando! ¡Si son médicos! ¡Y ven que alguien les pide ayuda! ¡Corran! ¡Porque son puntos gratis prácticamente! ¡Ahora sí! ¡Vamos a estar los trenes destruidos! ¡Vamos a tratar de capturar lo que es la letra C! ¡Vemos una fuerte contención! ¡Los enemigos no dejan pasar! ¡Ahí vemos también que hay un médico con mucha competencia! ¡Aquí quítate la gringa! ¡Ah, se murió Pedrito! ¡Ahora sí, ve para acá! ¡Vamos a ir! ¡Ay, ¿qué están haciendo? ¡Pues te vas a respawn, desgraciado! ¡Ah, también tú! ¡Punche que laca! ¡A ver Pedrito, ¿quién más está? Ya se murieron todos los desgraciados. ¡Oh, ya me van a matar! ¡Corre, corre, corre! ¡Me hace el lejero! Ya casi me mandan a respawn a mí también. Me asusté ahí. Estamos haciendo médicos. Hay un montón de tirados. A ver Pedrito, vas para adelante. ¡Levántate de aquí, hombre! ¡Uy! Ya me tiraron un plomazo. Ese plomazo era para ti, pero me dio. ¡Vamos a ver! ¡Está Juanito y Pedrito muertos! ¡A ver, tú quemado! ¡Ah, ya se fue el respawn, desgraciado! Sin modo, es que si te vas a respawn, no te puedo revivir. Tienes que esperar a médicos y ves que el médico va hacia ti. No te vayas a respawn. ¡Ya me quemaron a mí también! ¡Ay, cúrate, 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 cúrate! Vamos a regresar. ¡Cúrate tú solos! Vemos que la guerra aquí está muy intensa. Está con todo. A ver Pedrito, no te caigas. Ya lo digo, es que está tan malo. ¡Hola Juanito! ¡Tranquilo, hombre, soy tu amigo! Ya me está dando un abajazo Pedrito. Decía... ¡Uy! Ya lo revivimos también. Es que de pronto aquí se muere una freneta y que piensas que todos son enemigos. Ahí les va la que explota, desgraciado. Ojalá que le caiga uno en la cabeza y lo detone. Ahí vemos a Pedrito y a Juanito muertos. Ya llegó la competencia otra vez. Ya revivió el YouTube yo, amiquito. Vamos a otro. Ahí está Pedrito muerto. Vamos por él. Este sí es mío. Este sí es mío. Claro que sí. Es que... ¡Ay! Venía la competencia corriendo. Esperaste, hombre. Tú los tuyos, yo los míos. Así nos llevamos bien. Ahora sí vamos a ir corriendo a tratar de... A ver, Juanito, tú te ves un poco herido. Ahí ponte esta bendita. Hombre, ahí vamos a correr. Ahí está Pedrito. Eso sí es mío. Eso sí es mío. No, no, no. Tú no eres médico. Levántate que esto es para hombres. Ya estás ahí tirado. Ahí vemos una batalla frenética. ¿Qué onda Pedrito? ¿Cómo estás? Toma recuperate. ¿A quién nos los quitaron? Pues ya nos la quitaron. Vamos a tratar la recuperación. Ahí vemos a Pedrito tirado. Ahí es mala que explota. A ver si hay alguien. ¡Puncha calaca! Te va directo al respaldo, desgraciado. Ahí te maté. No sé, ya está muerto. No lo puedo matar dos veces. Vamos a buscar a Pedrito y a Juanito. Parece que no hay. Pero ahí están adentro. Porque la letra de ellos quiere decir que ahí adentro están ellos. Ahí está Pedrito también. Vamos a ver qué le pasa. Pues al respaldo lo mandaron. Acá está Juanito. Te vas al respaldo, desgraciado. Muy bien. Ahora vamos a capturar lo que es la letra de Levántate tú. Me preocupa los monos para capturar. Uy. Ahí ya murió. ¡Ah! Aquí está Pedrito. ¡Puncha calaca! Está directo al respaldo. Ahí viene su hermano. Y me ha matado. Me ha mandado al respaldo. Así murió el médico. Luchando como era. Estamos otra vez aquí en Battlefield. Vamos a asomarnos a ver cómo está el asunto. Vemos Lumbresín allá. Fumini allá. Creo que todo está tranquilo. Ahora sí vámonos directo a lo que es la batalla aquí en Battlefield. ¡Ah! Vamos a ir corriendo a buscar Juanitos y monitos. Abre de Sésamo, por favor. Brinca la tablita. Yo ya la brinqué. Vamos directo a lo que es la letra. Todo está capturado. Ahí está Pedrito. Ya entró a lo que es la letra C. Quiere capturar. Entonces vamos a mandar al respaldo. A la Juanito. Te vi. Te vi. Y te vas al respaldo. Desgraciado después de fallar como 30 balas. Toma medicina para que te cures. Vemos que aquí la batalla está frenética. Estos jóvenes quieren capturar. Vamos a buscar a Pedrito y a Juanito. ¿Dónde estás? No hay nadie. Entonces ahora sí vamos a ver lo que es la letra D. Que es la que tenemos que capturar. Ya está Pedrito luchando contra la puerta. No la vayas a cerrar, desgraciado. Uy, pues para acaso que me hizo. Para acaso que me hizo. La cerró. Eh, ¿quién me está disparando? Oye, ¿qué te crees? Por la paz. Pum, chiquelaca. Te vas directo al respaldo. ¿Qué se creía? Ah, el 2-1. No, pú, chiquelaca. También te vas directo al respaldo. ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? Ando bien armado ahorita para matar a Juanito. Ah, hola. Está cerrada la puerta. Tú levantas, por favor. Déjame tirar un mini. Ah, hola Pedrito, ¿cómo estás? No, entre rejas. Ahí te gano. Es decir, te vas a respaldo, desgraciado también. Ahora sí. Uy, nos están quitando lo que es la letra C. Ahí hay Pedritos y Juanitos. Pues vamos a tratar de defenderla. Vamos por ella, gamers. Vamos a defender la letra C. Bueno. Y vamos a intentar defender la letra C. Ahora se vuelve una misión de captura. Pum, chiquelaca. Te vas directo al respaldo, desgraciado. Tú no, tú eres aliado. No te puedo matar. A ver, ¿tú quién eres tú? Si las dudas te disparo. Y después vemos esas cosas. Ahí después averiguamos. Ahí estamos aquí en lo que es la letra C. Ahora capturándola. Porque nos la quitaron ahorita. Ustedes vieron. En cuanto volteé. Ya era de ellos. Ahí está Pedrito atrás. No vas a matar, mi amigo. Uy, lo mataron. Pum, chiquelaca. Tan directo al respaldo. Y tú levantate. Que esto es para hombres. Ah, ya te querías ir a tu casa. Pues no. A la guerra. A la guerra, canijo. Vamos a seguir buscando monitos. Ya la capturamos. Nos la quitaron. Se la quitamos. Y así está este juego de frenético. Mira el marcador. Prácticamente está reñido otro. Maltín, vamos por él. A ver, Juanito. No, está muy afuera. Pero ya está Pedrito, pum, chiquelaca. No, no, no se fue. Ahí sigue vivo. Ah, ahora sí me dieron uno. Levántate de esto, hombre. Que tú siempre te quieres ir a tu casa. Espérate, hombre. Que esto es guerra. Vamos a seguir buscando monitos. Sí, ya se quieren ir. Dicen. No, a mí me hirieron en la uña. Yo ya me voy. No, no. De eso no se trata. Se trata de que si ya viniste, ya te pongas bien acá. Mira, por aquí vamos a tratar de llegar por la paca. Los que quieren entrar a la letra C. Vamos a buscar. Ahí está la sombrini. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Tu directo respawn, desgraciado. Tú sí te vas allá herido. A ver dónde están Juanito y Pedrito. Ah, aquí está. Hola, hola, hola. Espérate. Te vengo a saludar. Pum, chiquelaca. Te ha directo respawn. Tú también te vas directo respawn. Todos hagan directo respawn. Tú también te vas directo respawn. Pum, chiquelaca. Me mataron. Gracias, gamer. Hasta luego.